Debería ser de por dónde deberíamos empezar, para no ser Mavsik en el Deibening, los Minyonim, Bichuli. Y lo decía muy en serio, y siento decir que no puedo ir a ninguna parte con ello, porque a nadie parece interesarle. Os digo esto a vosotros, Shluchim, porque para vosotros, Shluchim, creo que, por lo que sé, es importante para vosotros, para vuestros Balabatim, cuando lleguen a 770. Por decirlo menos, es un problema, y ustedes lo saben, todos y cada uno lo saben. Armar un BAD, un Minyon, representando tal vez hasta diferentes países, pueden ser unas 20 personas, 50 personas, que quieran hacer lo que el REBE quiere, y hacer lo que ellos mismos les servirán cuando vengan aquí, cuando vengan allá con sus familias e invitados. Esto es algo en lo que necesito ayuda, todo lo que puedo decir es, si alguien tiene alguna idea, escuchando, que están aquí presentes o viendo en la televisión, dame una llamada o envíeme un correo electrónico.